Sí, cómo no. Adelante, coordinador. Estamos listos. Muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias. Para comentarles lo que serán las tareas del Grupo Parlamentario del PRD el día de hoy, en este ejercicio de la Comisión Permanente tenemos presentadas algunas iniciativas de las cuales quiera comentar. La que se refiere a la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es una iniciativa indispensable. Déjenme platicarles por qué. Como ustedes saben, se hizo una reforma a la Constitución para poder ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, los jueces, dado que la reforma constitucional refiere a los delitos por grupo de familia de delitos y no precisa cada uno de los tipos penales, los juzgadores refieren que se tiene que esperar a que esta disposición esté aterrizada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisamente por ello nosotros estamos ahora presentando la misma, en donde ya se hace el desglose puntual de todos y cada uno de los tipos penales que son a los que se refiere la reforma constitucional. No solamente decir que son los delitos en materia de hidrocarburos, sino de estos, cuáles delitos en específico son los que ameritan la prisión preventiva oficiosa. No solamente hablar de los delitos de actos de corrupción, sino señalar exactamente cuáles son los delitos a los que se refiere esta reforma. Se están planteando algunas otras iniciativas, que una de ellas tiene que ver con la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, que lo que busca es plantear la materia de paridad, lo que aquí ya fue objeto de análisis en la reforma constitucional, ahora aterrizarlo precisamente ahí. Se está haciendo también una iniciativa del Grupo Parlamentario para la Ley General de Turismo, que busca garantizar una vida libre de violencia a las niñas, niños y adolescentes, muy acorde al foro que acabamos de desarrollar en el día de ayer, precisamente aquí en el Senado de la República, enfocado al turismo sexual. Una iniciativa más que se refiere a la modificación al 149, para quedar como 149 cuáter en el Código Penal Federal, a fin de tipificar el delito de violencia en razón de orden racial. Lo mismo, hay varios puntos de acuerdo que están sometidos a la consideración del Pleno, para exhortar, entre otros, a la Secretaría de Hacienda, a fin de dotar de los recursos necesarios al sector salud, implementar las acciones necesarias, también dirigidas a proporcionar las vacunas para el cumplimiento del programa de vacunación de todos los niños y niñas del país, entre otros puntos que se están planteando. Son diversos los puntos de acuerdo que está planteando hoy el PRD. Me parece también muy importante comentar con ustedes que en el grupo parlamentario ya tenemos la iniciativa, y vamos a presentar esta iniciativa, de la Ley General de Educación. La iniciativa que el PRD está presentando es en cumplimiento a la reforma del pasado 15 de mayo, que fue promulgada, la reforma constitucional a los artículos 3, 31 y 73, en donde se estableció un plazo de 120 días para poder tener la ley secundaria, es decir, para tener una Ley General de Educación. El PRD tiene ya, aquí están todos, cada uno de los lineamientos que estamos planteando en esta Ley General de Educación, conjuntamente con la diputada Verónica Juárez, es que estaremos presentando esta iniciativa. Y en términos generales, les puedo decir que se están cumpliendo en su desarrollo con todos y cada uno de los principios que inspiraron esta reforma constitucional, como es la universalidad, la inclusión, la laicidad, la gratuidad, publicidad, equidad, igualdad sustantiva, interculturalidad y la integralidad. Digamos que todos estos principios están en todas y cada una de sus disposiciones. Se sigue hablando, por supuesto, de la rectoría federal en materia de supervisión y evaluación de todos y cada uno de los requisitos y ejercicios que se tienen que realizar en materia educativa. La mejora continua de la educación está prevista en sus disposiciones. Se habla de la responsabilidad pública federal respecto de libros de texto gratuito, el diseño, ejecución y continuidad del Programa Nacional de Bibliotecas y, por supuesto, la política integral de evaluación de todo el sistema, absolutamente de todo el sistema educativo nacional, con un modelo de evaluación de orden público. Se precisa el carácter de educación como derecho humano también. Es decir, está abarcado todo esto. El PRD está cumpliendo en tiempo y forma con este mandato constitucional al tener esta Ley General de Educación y tener lista la iniciativa que estará presentando el grupo parlamentario. Estas son las actividades que vamos a desarrollar. Seguiremos con los demás planteamientos y listos para el próximo periodo que va a iniciar a partir de septiembre. Coordinador, si nos permite, le pregunta a Elizabeth Rodríguez de Notimex. Gracias, Elizabeth. Buenos días, senador. Le quisiera preguntar sobre el Código Penal de las Reformas. ¿Cuáles serían los delitos, por lo menos los más, para precisar? Y si en el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, que le dictaron la prisión preventiva, ese delito también estaría contemplado, no sé, en el rubro de corrupción y su opinión al respecto sobre este tema. Bueno, hay que distinguir aquí, porque estamos hablando en este caso de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Los delitos de prisión preventiva oficiosa que fueron objeto de la Reforma Constitucional no han quedado aterrizados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El caso que usted me menciona es una prisión preventiva solicitada. Es una prisión preventiva que solicita el Ministerio Público y que se tiene que justificar. Es muy diferente de la otra, que es, como su nombre lo señala, una prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en la práctica, en los tribunales, lo que está sucediendo respecto de la oficiosa es que no se está decretando, dado que no está aterrizado en el Código de Procedimientos Penales, en el Código Nacional. Por eso esta iniciativa cobra relevancia, importancia. Es muy importante que se pueda dictaminar rápido y poder tener la publicación, porque de lo contrario, la Reforma Constitucional en muchos de los casos es una letra muerta. Entonces, por eso es que se debe de precisar. ¿Su opinión con relación al caso Robles, si es tan amable? ¿Y qué delitos serían los que integraría esta Reforma del Código? Bueno, pues en ese caso solamente el señalamiento que hemos pronunciado, en el sentido de que se respete el debido proceso, que como toda persona se puedan analizar a profundidad y de conformidad con el marco legal, constitucional y por supuesto también de interpretación que ha sido ya soportado por nuestro máximo tribunal y los tribunales colegiados y unitarios, obviamente todos los criterios de interpretación pues se respeten como en cualquier otro asunto de orden penal. Es decir, respetar el debido proceso, eso es lo que nosotros referiríamos en este caso concreto. Y reitero, nosotros vamos a, si quiere le damos el documento de la iniciativa para que vea el desglose, porque son varios en materia de hidrocarburos, en materia de servidores, en materia de actos de corrupción, se desglosa cada uno de ellos a fin de que quede así en el código. Muchas gracias. Le pregunto ahora a don Antonio Flores de CNN. Señor, sobre el mismo caso de Rosario Robles, ¿no se maneja un acto de corrupción o es una cuestión política? Bueno, nosotros estimamos que en este momento lo que está planteando la justicia federal, en este caso un juzgado de lo penal de este orden, es un seguimiento por un posible delito, por la comisión de un posible delito. Lo que debe estar despejado de toda duda es que tenga cualquier tinte político. Por eso hacemos este llamado, reiteramos y confiamos en que se siga un debido proceso. Que se cumpla, obviamente, con todas y cada una de las etapas que marca ahora nuestro sistema acusatorio y que se den todas las oportunidades de tener un proceso adversarial, quiere decir un proceso con igualdad de armas. Este es uno de los principios de este proceso penal acusatorio, que se tengan las mismas oportunidades, tanto para el Ministerio Público que está sosteniendo una imputación, como para quien se le formula para tener una defensa adecuada. Sería todo, coordinador. No tenemos más preguntas. Gracias. Y les pedimos a nuestros compañeros camarógrafos que por favor permanezcan en sus lugares, porque vamos a dar...